Aquí en Arriba Corazones con el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos que ya está aquí la doctora María de Jesús Durán Segovia. Bueno, pues ella es pediatra, consultora, pues muchas cosas que tiene que ser en el Hospital Materno Infantil. Fíjense bien, en el marco del Día Mundial de la Lactancia, hoy el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos viene a hablarnos de algo muy importante, de la lactancia materna. ¿Cómo está mi muñeca preciosa y hermosa? Bien, muchas gracias por el espacio y sobre todo para hablar de cosas tan importantes como es la lactancia materna. La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra desde el 2005 con motivo de una declaración muy importante, la declaración de Inocenti que se realizó en Florencia, Italia, en donde los países miembros de la Organización Mundial de la Salud se comprometen a normalizar la lactancia. Este acto que nos identifica como humanos, mamíferos, donde crecemos dentro de la madre y nos alimentamos del pecho. Este hábito inherente al ser humano en riesgo está por muchísimos factores, entre ellos la desinformación, la falta de capacitación, intereses económicos de las transnacionales productoras de leche, de fórmulas infantiles. Y bueno, en el Hospital Materno Infantil hemos querido que el personal de salud se esté capacitando de manera continua sobre el conocimiento y habilidades con respecto a la lactancia materna para capacitar a su vez e informar y acompañar a las madres en este proceso de lactancia y poder brindar tanto a madre como al bebé los beneficios de la lactancia materna. La lactancia materna, si se garantiza en los primeros dos años de la vida, va a tener un impacto a corto, mediano y largo plazo en la vida de ese ser humano. Bueno, desde el momento en que nace el bebé, el personal de salud facilita que entre en contacto piel a piel, ese bebé y esa madre. En ese momento de la primera hora del nacimiento, que es la hora dorada, las respuestas neuroendócrino, psicoemocional, tanto de la madre como del bebé, van a permitir que si el personal solamente acompañe ese proceso sin interferir, se desencadene esa respuesta neuroendócrina, psicoemocional y permita que el bebé se agarre de manera natural al pecho. También así, el permitir y favorecer y facilitar el alojamiento conjunto. El alojamiento conjunto es no separar a la madre de su bebé. En algunos hospitales privados la práctica es separar al bebé de su madre con el afán de que la madre descanse. La madre tiene una situación hormonal tan importante que el contacto permanente con su piel la van a hacer secretar sustancias como las endorfinas que le va a permitir estar relajada, estar dispuesta, está secretando una sustancia que se llama prolactina. Esa prolactina es una hormona fabulosa de la hembra mamífera que ante cualquier ruido de un bebé está lista para defender esa cría vulnerable. Así las leonas, así las elefantas, cuidado con que se acerquen a su cría porque la prolactina le permite estar alerta. Así la humana está alerta ante cualquier cambio de respiración de su bebé. La oxitocina, la hormona del amor. Esa oxitocina que le va a permitir a la mamá él por siempre y jamás te dejaré de amar, hijo mío. Con razón las madres primerizas dicen, ¿qué me pasa? Escucho todo movimiento del bebé. Escucho que se está volteando o que tiene hambre. En fin, porque hay bebés que aunque tienen hambre ni lloran totalmente. La mamá identifica al bebé sobre todo. Pero fíjese usted, todo lo que nos está explicando. O sea, todo lo que tenemos nuestro cuerpo, las mujeres, el don que tenemos para engendrar y para amamantar también. Por eso no debemos negarnos a esta parte tan importante que es embarazo, nacimiento y lactancia sobre todo, ¿no? Así es. El amamantamiento en el bebé es un acto natural. Nace con todos los reflejos de búsqueda, de succión, de deglución, de estar toda esa respuesta sensorial en la piel. Pero en la madre es un proceso que se ha ido perdiendo en el aprendizaje. Es un proceso que culturalmente se ha ido desarraigando. Entonces, el personal de salud, el ambiente familiar, la colectividad debe estar promoviendo y facilitando que esa madre que ha tenido ese desarraigo por un sinnúmero de cuestiones naturales, se facilite la lactancia materna. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡De veras! Hay que aceptarlo. En el hospital materno infantil, se les da este tipo de pláticas a las madres que van a parir en un momento dado, que deben de amamantar a sus bebés. Esperar nos da miedo en un momento dado. Después de dar a luz, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos tenemos que esperar? ¿Qué se tiene que hacer? O sea, ¿inmediatamente se acerca al bebé para que empiece a succionar, para que ayude a mamá a que empiece a tener esa leche materna que realmente está necesitando el bebé? Inmediatamente que el bebé sale de su madre, se le pone en su vientre y el bebé tiene la capacidad de poderse agarrar al pecho. Es la hora sagrada, la primera media hora en donde se facilita. Y luego continuar juntos en el alojamiento conjunto, no separarlos. Que nadie separe a la madre de su hijo. O sea, tienes que estar tranquila a la hora que estás amamantando al bebé. Nada de estar contestando el teléfono, nada de estar alegando o estar platicando o estar pensando en otras cosas. Tú le tienes que dar su media hora a tu bebé para amamantarlo. Es la hora sagrada. Tanto el personal de salud cómo los familiares deben respetar y facilitar esa hora sagrada. Ahí se está biocodificando la salud de ese ser humano que acaba de nacer a corto, mediano y largo plazo. Ahora, yo le pregunto, doctora, ¿el amamantar al bebé tiene que ser primero una mamá, luego otra? O sea, ¿esa media hora tienes que intercalarla en un momento dado? El bebé va a succionar. Va a succionar el tiempo suficiente. No hay que poner horario. El horario debe ser a libre demanda. El bebé mama porque tiene hambre. El bebé mama porque tiene sed. El bebé mama porque tiene sueño. El bebé mama porque quiere oír el corazón de mamá. El bebé mama porque quiere ser arrullado. El bebé mama porque es mamífero. Entonces, no debemos interferir en ese proceso. No horarios, no tecitos, no agüitas, no fórmulas, para nada. Solo leche materna. El calostro que se secreta los primeros cinco días después de haber nacido es suficiente para satisfacer las necesidades de ese bebé, tanto las hídricas como las calóricas. El estomaguito del bebé es bien pequeñito. En los primeros días es como una caniquita, como una cerecita. Entonces, no pretendamos darles las onzas de fórmula que obviamente va a provocar reflujo, va a provocar dispepsias, intolerancias. El bebé mama y tiene una respuesta que se llama reflejo de saciedad. Ese reflejo de saciedad lo da una sustancia que tiene la leche humana, que se llama leptina. Y la fórmula no tiene esa sustancia. Entonces, el bebé con fórmula está dispuesto a la cantidad que la madre o el personal que cuide a ese bebé le dé de fórmula. Por eso la tendencia al sobrepeso y la obesidad. En México tenemos un grave problema de salud pública, que es la obesidad y es el sobrepeso y también la diabetes. ¿Por qué la diabetes? La leche de vaca tiene una proteína muy pesada, muy grande. Nosotros la llamamos de alto peso molecular. Esa proteína, ante un intestino inmaduro, como es de un bebé recién nacido, se filtra rápidamente a la sangre. Y esa proteína grandota, grandota, tiene una gran predisposición a unas células que están en el páncreas, que son las productoras de insulina, las destruyen. Entonces, ese bebé, si tiene el antecedente de ser, de tener hereditariamente diabetes, va a tener el riesgo de presentar más, a edad más temprano diabetes. Y es por ese contacto de esa macromolécula, de esa proteína tan grandota de la leche de vaca. La leche de vaca provoca muchos problemas. Además, de hecho, muchos adultos ya no deberíamos de tomar fuera leche de vaca y menos los niños en una edad tan temprana. Yo les digo a las mamás cuando tienen duda de no amamantar, le diría, si tú fueras la hija del más rico del mundo, que te regalara un tráiler de fórmulas, de las más caras que te imagines, ese tráiler de fórmulas no tendría ni una célula viva. No se compara. No, y una gotita de tu leche, cientos de células vivas. Fíjense nada más, todo lo que le podemos obtener y dar a nuestro bebé. Por eso, todas las madres que nos están escuchando, que acaban de dar a luz, que van a ser mamás, hay que aceptar, sí, la lactancia materna, que esto es muy importante. Además, tiene muchos beneficios para ambos, tanto para el bebé como para la mamá también. Así es. Esto es interesante. Ya si en un momento dado, bueno, se llega a la desesperación de que tienen que irse a trabajar, ¿qué hacer en este caso? Es muy importante que, primero, es lo ideal que se extendiera el permiso de maternidad, pero ubicándonos en la realidad, la madre cuenta con muy poco tiempo, tres meses que no son suficientes, pero en ese tiempo buscar asesoría de cómo elaborar un banco de leche, de leche humana. Y hay un sinnúmero de talleres en el hospital. Nosotros podemos brindar esa asesoría a las madres que trabajan para que puedan elaborar su propio banco, para que a su vez, cuando ellos ya regresen al trabajo, la persona que cuide a ese bebé pueda proveerle la leche de su propia madre. Perfecto. Toda esta explicación, ¿qué vamos a tener en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos en esta semana de la lactancia materna, doctora? Sí, ya de hecho tenemos muchas actividades, tenemos cursos para capacitación y educación actualizada en lactancia materna al personal de salud, tenemos talleres sobre habilidades para el personal de salud para normalizar, promover y acompañar el proceso de lactancia. Hay conferencias y tenemos una clausura de estas actividades que hemos iniciado desde mediados de julio. Tenemos una clausura con, va a estar Mara Guzmán, que es canto terapéutico, sobre canto para bebés y para madres, estarán las autoridades de la Secretaría de Salud y habrá conferencias magistrales. Perfecto. Vamos a decirles la ubicación del Hospital Materno Infantil, doctora. Es Avenida Constituyentes, 1075, Colonia Moderna. Estamos paralelo al Niños Héroes, están cordialmente invitadas con sus bebés, con sus familias y con todas las personas que quieran acompañarnos en esta celebración de la Semana Mundial de la Lactancia en el Hospital Materno Infantil, Esperanza López Mateos. Gracias, mi muñeca, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Qué bonita explicación nos dio hoy la doctora, porque realmente tenemos que acudir al Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Ahí tenemos más información y, sobre todo, si usted está embarazada, va a tener un bebé, pues asesórese totalmente. Gracias. Gracias. Saludos a todos sus compañeros de dirección también, desde dirección hasta intendencia, todos ellos. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Vamos a esto. Adelante, por favor. Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos presentó